pero es que depende es que vamos a hacer el primero osea vamos a agarrarla asi pero vamos a agachar ajá pero sin con la carta en la boca y dársela a la otra hasta pasar las 5 cartas a ver quien es la que pasa las 5 cartas podría pasarla a Wendy pero no agacharse mucho a los medios porque le vale el problema es que solo vemos 5 como 6 2 y 2 ajá y si quieran 6 ah pero por eso esta supervisora vos si quieres ahi no se si es porque digo yo verdad si ella quiere pero si no que le vente ella yo me salgo y juegan ustedes 4 y yo aquí le doy tu arma o si no me salgo yo no vaya este vaya supervisar vos voy a hacer la que le vaya despegar la mano dos sillas dos sillas por favor vaya otro juego ahi de parte inhalar inhalar que fea la que me da usted por dios esperanza la palabra que aliento grandes palabras que aliento vaya como lo vamos así lo vamos a hacer porque digo no van a ver los de allá nosotros de allá no como como la jessica vamos para acá y ellas allá digo yo si no me van a ver ellas bien siempre jessica parate pues parate despues ahi hay otra ahi se puede sacar otro juego porque son como de pareja pero no se ahi vaya entonces entonces este juego me lo saque asi de la nada osea de la nada pero expliquelos entonces a christian y desde allí están estos voladitos y decía yo para hacer un juego pero nunca me puse asi a de veramente hacerlo hasta ahorita que se subió de la nada entonces mi amorcito lindo precioso este juego va a conseguir que va a haber dos equipos de dos verdad ya esta jessica va conmigo lupita y la derecha van juntos ay no uy cuidado Wendy va a salir ella va a supervisar verdad porque este tenia que ser este tenia que ser 6 ajá 6 para que fueran 3 y 3 para que jugara ella asi que ah le gusta estar de manosseando jajajajaj que ah si yo limpiando si le gusta estar de manosseando no yo limpiando las cosas vaya entonces ustedes no se si van a contar ustedes eh para comenzar el juego si si gustan ustedes que nosotros participemos tambien podemos contar va la voz del master a la cuenta de tres entonces ellas se van a ir al juego el juego consiste pati dejenlos en claro pati 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 repitelo repitelo yo no he entendido yo lo mismo vaya pongaste ahi vamos a hacer un ejemplo usted y yo va voy a poner esto aqui ajá 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 ají aj dios mio aj dios mio vii digamos que ella la agarro va ser lo mismo oh ella va a hacer lo mismo qué si la boca no sumo s vaya y entonces usted va a hacer lo mismo hasta dejar la carta aquí pero sin botarla al suelo, si la bota al suelo ya tiene que volver a recoger para que o sea que saque saliva, el guague el labio, saquele líquido y el guague el labio ajá para que se te pegue porque así que lleve más para allá se supone que la que lleve la 5 y si la otra la recoge la va a llevar también no porque como ahí va a ser quien la que haga lo más ligero porque quien es que le pega va bueno, si y las que pierda ya me suelta, ya me suelo ya ahorita ya no, no me cante victoria porque yo se que ustedes lo van a lograr va, es porque no una prueba es que mereida ay yo te la quito en el baño mira la Jessica si puede no, 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 que si chocolate pa' no, es que si te queda de aquí a uno chico te lo puse en 4 no, es de la otra lado el otro lado es que si ponen a un chiquito mira, ve succione como succiona aquella volada Inhala, exhala, inhala, exhala ¿Qué no va a pasar? ¿La de aquí? La de aquí porque va a ir a dejarlas allá Yo tengo que ir a detrás No, va a ser un poquito más para acá, no tan lejos Para mí, todas hubiéramos estado sentadas Y aquí después que ya en la boca irá todo No hombre, no, vaya así Qué rico, oh yeah Comenzamos entonces, pareja de Jessica con Patty Y vamos a ver, a la cuenta de tres Dos, uno, USB, juegue Vamos, ahí está Entonces ya Jessica logrando la primera baraja, la carta Vamos a ver qué tal Uy, uy, cuidado con el beso Cuidado con el beso negro No, no se va al atrás Se le cayó Ya puede regresar Vamos a dar una vuelta Y aquí está la barra Vamos a ver Vela Nereida Nereida, zóquela Zóquela, 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 zóquela Zóquela, zóquela, zóquela Uy, se le cayó ahí a Lupe Vamos, 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 vamos Vamos Uy, se le cayó ahí a Lupe Uy, cuidado con el chucho Ya no tiene pegamento La Patty en los labios Por ahí, vamos ¿Cómo van, Wendy? Ahí el marcador Empate Empate Va ganando Jessica El grupo Jessica Se le cayó ahí a Lupe Lupe Le cayó Vamos a ver Nereida no puede lograr Mire Nereida Le pusieron un reto De la vuelta, Nereida Vamos Y finish Finish del juego Ya lo pensábamos No le aguantaba la risa Se le cayó ahí a su Y quedaba Ay, si no faltó Nosotros, un esquinadito Nos tocó Ay, no, no Vieron que yo parezco Alguna penitencia Vente Ahí los chicos Ustedes tienen que hacer No, ustedes ¿Quién? No, ustedes Porque ustedes Yo no sé ¿El qué? El beso negro Ustedes tienen que planearle El beso negro Ustedes 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 Que la pongamos Pues si Ustedes ganaron Pues si Ustedes ganaron Nosotros lo andamos viendo Yo pasando Yo pasando Yo pasando ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Apógenle pues Dice que es la actividad Que la ponen En el movimiento De tu cuerpo Dice ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner?